Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de TTR que es Tabletop Racing, eso es, Tabletop Racing La verdad un platino que bueno, tampoco ha sido muy complicado, he metido unas cuantas horas en ciertas carreras que me han resultado complicadas Por ejemplo la última carrera de los eventos especiales que es la de conseguir un millón de puntos en el derrape, es muy jodido, muy jodido Pero si que bueno, lo que más me costó fue el multijugador y por qué, porque el multijugador iba fatal En el análisis ya comentaré como fue mi experiencia con este juego, pero menos mal que, bueno y un saludito y muchas gracias a Luis Aragonés Forever Por ayudarme con el platino, con el trofeo multijugador de 20 victorias, porque ya sabéis hice un directo ayer en el que jugué un poquito a este juego Y cuando iba bien, si que ganaba, podía ganar, pero no iba bien, o sea el directo, el juego iba realmente mal Y esto que estáis viendo no es cosa del vídeo, los lagazos son, o sea, del juego, o sea, iba fatal el online, o sea, iba fatal Y menos mal a que bueno, me ayudó y se dejó ganar, porque si no es que es imposible, o sea, incluso cuando me echaba misiles Cuando la gente me echa misiles, se vuelve ahí todo loco y quería traeros un poquito la razón de esto, ¿no? O sea, que veáis que sí, que no es que estoy loco yo, sino que es verdad que pasa lo que he dicho, ¿no? Por ejemplo, mira, mira el misil, chaval, es que no se puede ganar una carrera así, bueno, ni ganar ni casi terminar O sea, mira, 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 no sé qué era, ni uno de los dos éramos hackers, esto sí que me pasó en el directo Pero en el directo pensaba que era cosa de hackers, pero qué va, para rato, o sea, esto está pasando en todas partidas online Porque ni él ni yo éramos hackers y fijaros, fijaros, pero qué locura, o sea, no podía moverme Y bueno, sin más, era para enseñaros un poquito, ¿no? Aquí también, otra carrera también Es que se me hacía imposible conducir el coche y la verdad que una locura El modo individual fue una experiencia bastante buena, pero el multijugador una chapuza impresionante Ya comentaré en el análisis aún y todo, ¿eh? Y aquí tenemos el trofeo, ahora saltará el trofeo, ¿vale? Cuando terminamos la última carrera El de oro y después el de platino Y platino número 34, la verdad que muy bien, llevaba un tiempo sin sacar platinos Porque tenía bastante curro y así, no tenía tiempo Pero ahora después de este también vendrá el de un charter 4, seguro Porque tengo todos un charter de platino Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, un like favorito, os agradezco muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!